Fin de semana crítico en cuanto a incendios se refiere en la provincia de Guadalajara. Este domingo 18 de agosto se declaraban casi a la vez dos fuegos, uno en el término municipal de Loranca de Tajuña y otro en el de Guadalajara a la altura de Valdeavellano. El más virulento ha sido este último, donde se calcula que las hectáreas quemadas de zona forestal y agrícola podrían superar las 50. El aviso se dio a las 14.31 horas y hasta el momento han trabajado en la zona más de 40 medios, 12 de ellos aéreos y más de 200 personas. Fue necesario incluso cortar la carretera entre Lupiana y Valdeavellano para evitar problemas en el tráfico, ya que estaba declarado el nivel de alerta 1. Según fuentes del GEACAM, a media mañana de este lunes el incendio ya estaba perimetrado y es cuestión de tiempo llegar a su control total, dato que se actualiza desde los servicios de información de la Consejería de Agricultura. Entre los medios llegaban refuerzos de provincias cercanas, como Soria, desde donde se atendió a la petición de medios aéreos para la extinción del incendio. Por su parte, el fuego en Loranca de Tajuña se declaró en la localidad del Olmillo a las 14.47 horas del domingo y se ha dado por controlado a las 12.46 de este lunes. En él han trabajado un total de 19 medios, de ellos 6 aéreos y 77 personas. Después de su control, siguen en la zona dos medios terrestres y 8 personas para enfriar la parte controlada y terminar de extinguir los conatos que puedan quedar.